Es un hueco claro, yo no lo tengo adelantado. ¿Claro dónde? Es un hueco claro, señora. La naca tiene su obstrucción. La naca grande. ¿Qué te pasa que tengo una naca tan gruesa? Oye, Demetrio. Uy, Felipe Chonguera. ¿Qué piensa usted? Hay hombres que nos ven ahí tan pensativos. Pensativos, no. Aquí estoy esperando la hora del partido Colombia-Guruguay. Ay, hermano. Voy a ir Colombia, voy a ir ver ropa a través de esos uruguayos. Demetrio, ese partido. No es tan sencillo como usted piensa. ¿Quién? ¿Cómo está jugando Colombia de bien? ¿Cómo está enchufado James Rodríguez, mi jugador de la Copa América? Le estoy diciendo, Demetrio. Las estadísticas lo demuestran. ¿Cuál estadística? Es un uruguayo apenas un espata brava. Mire que ese partido con Brasil le expulsaron a dos. Yo soy colombiano. Pero ese partido colombiano no se lo gana a Uruguay. Usted es uruguayo, ¿eh, Felipe Chonguera? Le estoy diciendo. Uno tiene que ser realista, hermano. Realista. Si el mejor equipo de la Copa América es Colombia. Ah, bueno. Vea, hagamos lo siguiente. Saco usted un equipo y yo saco otro. Yo saco uno de Uruguay y vamos a batir eso allá en la canchita de Barro Viejo. Ah, sí, ¿me estás desafiando? Lo estoy desafiando. Bueno, voy a mostrarle quién es Colombia en la Copa América. Le voy así. ¿Quién es Uruguay? Saque lo suyo que yo saco los míos. Bueno, yo saco los míos. Lo que contigo es un hacha jugando fútbol. Ya nos vemos. Ponete que está pitado. Véanlo, ahí ya viene. Ya lo contraté. ¿Qué suelen los himnos? Vean, vean. ¿Y este árbitro dónde salió? Este árbitro es un árbitro internacional. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y usted ya cuando es árbitro? Ah, no lo sabía. Mi secreto no lo cuento a todo el mundo. Este partido se pone en volata hoy. ¿Qué suelen los himnos? ¿Qué suelen los himnos? ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, humilde o inmortal! ¡Es surco de dolores! ¡El bien termina ya! ¡El bien termina ya! ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, humilde o inmortal! ¡Es surco de dolores! ¡El bien termina ya! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a Colombia, carajo! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Los capitanes. ¡Macana! ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¿Qué iba a coger de la moneda? ¿Sello o cara? ¿Cara? ¿Cara? ¿Va a iniciar todo el partido o va a cambiar de portería? Sí, cambiamos de portería. ¿Ah, sí? Todo lo que hace. Es bueno. Llevo un machete. Vamos con machete. Son machetes los lobos. Porque entonces traigo mi motosierra que tengo allá. No, no, no. Yo no sé jugar con mi machete, no. No, no, no. Alguien se los quita. ¿Y usted para qué juega con machete aquí? Para cualquier cosa. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Este partido es libre de violencia, hermano. Sí. ¿Listo? employe тоже ¡Ay, aprende, aprende! Arriba! Calle en contra Todo lo que hace centuries ¡Páseme! 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 ¡Levantátele! ¡Cómeme la cara! me tocó este partido no va a terminar bien bueno se le va a dar el partido de las manos oye, tiralo, tiralo, saca de allá, sal de allá aquí no me da más un aquí abajo está claro y limpio vamos, vamos este partido está apretado muchacho vamos Colombia vamos Colombia, este partido está apretado, magnífica no le hizo nada, no le hizo nada nada le hizo a este estado que levante, no le hizo nada ese es el pelático también todo el mundo va a tirar el partido va a caer el partido del árbitro ahí abajo no, el mundo va a tirar el partido mira mira, va para arriba vuelve a Abel Aguilar, toca atrás para James ¡Aquí va, qué golazo! ¡Gol de Colombia! 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 la determinación que fuera el lugar si hubiera lugar el gol qué pasó con un lado porque porque está fuera el lugar más que todo la el tratado dentro del área que la raga el marzo la raya la larga tuya excelente claro para eso está el paso aquí no hay nada que reclamar saquen no estamos cuidando a tu creencia ese hueco claro yo no tengo desagantado claro donde? una nalga que tiene su obstrucción la nalga tan grande que te manda que tengo una nalga tan gruesa el gol sería legítimo esta por fuera la raya vamos 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 rápidamente la juez cortico se saca uno la va llevando se saca dos se saca tres se saca cuatro ahí está la gambeta y le va a pegar duele que pasas 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 45 minuto la oportunidad manifiesta de gol ahí era el gol ahí era el gol si no le has pateado donde? donde? ¿Dónde? Oh, pero, güey, es un guay. El gol que lo ibas a hacer, tú la escala obstaculizó. Tú la escala está en buen lugar. Estás aquí, no pateaste. ¿Dónde había gol ahí? Ya el partido terminó. Ya terminó. Buena, buena, güey. Vamos a definir los penales si quieres. Si no, ¿qué haces? A los penales. Vamos a los penales. A los penales. Vamos a los penales. Vamos, pues. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, güey! ¡Vamos, vamos, güey! ¡Vamos, 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 güey! Vamos, 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 la carilla ha cogido dos ya, vamos a comer que es bueno. Pues ahí no pasa, pues ahí no pasa. En este momento la felicidad de Colombia está en tus pies, vos podés, vamos a hacer ese gol, llevarnos a la final, no importa la cantidad de comida que hay en la nevera, cobra como que tu mamá tuviera hambre, vamos Cortico, vamos, somos más de 50 millones de colombianos que te estamos viendo, confiamos en ti, llevarnos a la final, vamos, 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 vamos. Vamos cortico, vamos cortico, vamos cortico. Vamos que tu pues, vamos amigos. Vamo, 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 vamo. Vamos. ¡Espanta! ¡Espantació! ¡Espanta, cortico piracido! ¡La quebramos todos en la calle, espanta, me saluda bien, ganamos, ganamos! eso es un milagro esta gente de Uruguay ni por que les ayude no quiero que las de partidos vamos